Para nosotros es muy importante generar condiciones previsibles para todas las familias cocheñas, así que en el marco del próximo inicio de clase, esperamos que se haga con normalidad el número del corriente mes, que agradecemos mucho la disposición de las empresas, y bueno, esperamos que todas las familias puedan visitar de esta previsibilidad, de estos precios que ustedes han acomodado para favorecer a toda la comunidad cocheña. Este esfuerzo que se hace, sabemos perfectamente que este acuerdo ha sido cerrado la semana pasada, y que la garantía de que por 60 días se mantengan los precios, significa un esfuerzo para todos, que yo creo que la comunidad lo va a saber valorar también, y que esperamos que redunde el beneficio de todos. También forma parte, y ya lo invitamos a formar parte de un registro de proveedores locales, que es el espíritu de este gobierno, y de la gestión de este gobierno, y por indicaciones de nuestro gobernador, de constituir este registro de proveedores locales. Vamos a trabajar también en algunas otras cuestiones que tienen que ver con apuntar, porque lo que nos convoca acá es la educación, tenemos para eso obviamente que trabajar algunos temas, entre ellos particularmente el debate que tenemos con los docentes en relación a la discusión de paritaria, que ya hemos empezado a discutir, pero también mejorar las condiciones de acceso a la educación. El poder estudiantil, gratuito, universal, también va en esa línea. Esta iniciativa se inscribe en ese marco, en el marco de poner toda la energía para apostar a la inclusión educativa, a mejorar la educación y la calidad educativa.